Apostarle a la educación y a la cultura es la mejor divisa. Por eso qué bueno que vinimos a un día de fiesta para celebrar la telesecundaria, el telebachillerato, que es un pasito más todavía para la educación en los lugares más apartados, para hacer justicia, justicia a través de la educación. Y permítanme desviarme con un compromiso que voy a hacer desde ahora. Por ahí vi una pancarta que dice Internet. Y podemos estar en este rincón apartado de la sierra, pero con Internet llegamos a todo el mundo. Lo vamos a hacer con ayuda del señor rector, desde luego. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer para unir a Santa Bárbara con el mundo. Lo vamos a hacer. ¿Qué pasa?